Fresón. Es una característica común en algunas neveras modernas que está diseñada para proporcionar un espacio específico con condiciones de temperatura y humedad controladas para preservar la frescura de ciertos alimentos. Beneficios de Fresón. Mayor duración de alimentos. Ayuda a extender la vida útil de frutas, verduras y otros productos perecederos al proporcionar un entorno de almacenamiento óptimo. Mantiene el sabor y textura. Al preservar la frescura, contribuye a mantener el sabor y la textura de los alimentos. Organización eficiente. Facilita la organización dentro de la nevera al tener un espacio dedicado para ciertos alimentos. Evita contaminaciones de olores. Al estar separado del resto de la nevera, ayuda a prevenir la transferencia de olores entre diferentes alimentos.